El jugador del Chivas, Alan Mosso, reveló por qué el Chivas aprovechó la eliminación contra el América en la CONCACHAMPIONS. El defensor reiteró lo mucho que sintieron la eliminación en la CONCACHAMPIONS 2024 y reveló cómo manejaron esa frustración. Quédate en este video para entender más detalles sobre esto. Antes de las noticias, asegúrate de suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y darle me gusta a este video para que YouTube siempre te entregue las noticias que publicamos todos los días. Alan Mosso reiteró que la eliminación contra el América en la CONCACHAMPIONS de 2024 fue profundamente sentida en el vestuario del Chivas de Guadalajara. Pero el lateral derecho titular de los rojiblancos también reveló cómo dieron vuelta a esa situación y la aprovecharon para encarar el cierre del calendario de la Liga MX. Después de la eliminación, el Chivas suma tres victorias y cuatro juegos sin perder. El equipo principal del rebaño sagrado, incluido el destacado defensor, está trabajando esta semana en Verde Valle antes de la penúltima jornada del torneo. El Chivas recibirá al Gallos Blancos de Querétaro este fin de semana en el Estadio Akren. Los rojiblancos buscarán otra victoria en casa para asegurar la clasificación directa a la liguilla. Mosso fue entrevistado y cuestionado nuevamente sobre la eliminación en la Copa de Campeones de la CONCACAF. El periodista Alberto Latí preguntó en Claro Sports si, tocaron fondo con la eliminación. Y el lateral advirtió, no sé si tocamos fondo, pero créeme, duele. Por supuesto que duele, ya sea la eliminación o cualquier partido. Perder contra el archirrival duele y también ayuda. Cada derrota ayuda a ver que podemos mejorar y, bueno, sabíamos que teníamos que mejorar a partir de ese momento, porque el tiempo nos estaba presionando y no podíamos detenernos. Eso fue lo que dijo el jugador. ¿Crees que la eliminación fue buena para el Chivas? Dinos en los comentarios y hasta la próxima noticia.